Me han reclamado muchísimo últimamente, me han dicho Mau, ¿por qué ya no hablas de perfumes de diseñador? Ya puro perfume nicho nos quieres recomendar Y el día de hoy te traigo 5 perfumes de diseñador que yo tengo en mi colección Que valen demasiado la pena Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video más Si es tu primera vez aquí, te doy la cordial bienvenida Y me presento, yo soy Mau Y en este video te quiero compartir 5 perfumes de mi colección de diseñador Que son buenísimos Aquí no vas a ver ningún flanker nuevo No vas a ver alguna nueva mención en el mercado Porque yo ya estoy un poquito más en la perfumería nicho Me gustan un poquito más los perfumes un poquito más retadores Perfumes un poquito más diferentes Y no quiere decir que los perfumes de diseñador sean malos Pero son perfumes que te cuestan 130 dólares, 150 dólares Y hay otros como Dior Savage Elixir Que te cuesta más de 180 dólares Y yo por ese precio prefiero pagar un perfume nicho a un perfume diseñador Que como repito nuevamente, no son perfumes malos Pero yo siento que ya todos traen un poquito de cada cosa Y no tienen nada innovador Pero sin duda cada uno de estos perfumes Que te voy a recomendar que no son flankers Son muy buenos y estoy seguro que te van a dar muchos, pero muchos cumplidos Vamos a arrancar con el más económico de esta lista El puesto número 5 lo tiene Dolce & Gabbana Purom Dolce & Gabbana Purom, un perfume ultra masculino Tiene esta parte cítrica, tiene esta parte masculina de la hoja del tabaco Es un perfume realmente espectacular y ultra versátil Yo tengo la versión nueva porque la versión antigua Tiene como una plaquita de metal en la parte frontal de la botella Y dicen que este perfume duraba muchísimo Más de 8 horas en piel Proyectaba demasiado Y cuando lo han reformulado Han sacado esta botella Y le han bajado a su duración A mí este perfume me ronda entre las 5 y 6 horas Lo cual son bastante buenos para este tipo de perfumes Que son frescos, limpios Que no son nada pesados Y yo creo que este es un perfume que vale demasiado la pena Un perfume ultra caballeroso, masculino Incluso si tú tienes 25 años en adelante Y quieres un perfume firma Que huela formal, que huela elegante Dolce & Gabbana Purón Tiene que ser una de las mejores opciones Que tienes que poner en tu lista Porque no cuesta más de 50 dólares Y huele mucho más caro de lo que cuesta Y es un perfume que de verdad te va a traer muchos cumplidos Dolce & Gabbana Purón en el puesto número 5 En el puesto número 4 Traemos uno de los mejores perfumes juveniles Que existen en el mercado Han salido demasiados perfumes Pero yo creo que este es uno de los mejores perfumes Que un joven de 20 a 25, 30 años puede utilizar Y te estoy hablando de Versace Eros Eau de Parfum Está la Eau de Toilette, la Eau de Parfum y la Parfum Y la Versace Eros Flame No te recomiendo la Versace Eros Flame No porque sea mala Incluso es la que más me gusta a mí Pero es un perfume que ya está descontinuado Y ya no es tan fácil de conseguir Y si lo consigues a lo mejor te puede costar muchísimo más De lo que costaba anteriormente Pero la Versace Eros Eau de Parfum todavía se puede conseguir actualmente Y yo pienso que es un perfume muy, muy bueno Tiene esta parte cítrica, tiene esta parte un poquito de menta Y en el fondo una parte avainillada Que es un perfume dulce, atractivo, sexy Un perfume que genera cumplidos Que huele muy, muy rico Hace pocos días un vecino se compró este perfume Y me llamó la atención volverlo a utilizar Yo no sé si porque la botella ya se le bajó un poquito Pero la duración de este perfume en mi piel Fue de más de 8 horas en mi piel Me lo apliqué como a las 8 o 9 de la noche Me lo puse aquí Y al día siguiente cuando me desperté a las 6 de la mañana El aroma todavía seguía presente en mi muñeca Y es un perfume de verdad muy, muy bueno Que te lo recomiendo muchísimo En el puesto número 3 traemos un perfume espectacular A mí me encanta de verdad demasiado utilizarlo Es un flanker de uno de los perfumes más vendidos de todo el mundo Que es Acqua de Gio Pero la que yo te quiero recomendar el día de hoy Es la Acqua de Gio Profondo Acqua de Gio Profondo mantiene todo este ADN de la clásica Este toque marino, este toque acuático Pero aquí llevado a un nivel superior Yo he escuchado que este perfume lo han reformulado Y que ya no dura lo que duraba antes Pero yo tengo la fortuna de tener un batch muy antiguo Y este es un perfume que a mí me proyecta y me dura demasiado 8 horas en piel como mínimo Proyecta demasiado por las primeras 3 horas Y es un perfume que es completamente versátil Te puede servir en primavera, verano, otoño Incluso si en la ciudad donde vives no hace tanto frío Como en la ciudad en la que yo vivo actualmente Este perfume te puede servir perfectamente bien Para una cita, para ir a la escuela Para ir al supermercado Para cualquier cosa te puede servir Esta es una de las ventajas que tiene Acqua de Gio Que son perfumes ultra versátiles Si tú quieres un perfume que tenga esta misma línea Pero un poquito más maduro Yo te recomiendo la Acqua de Gio Parfum También mantiene este mismo ADN Pero con este toque de patchouli y de incienso Que en la realidad es muy ligero Esa parte de incienso Hoy le siento más el patchouli Pero es un perfume de verdad espectacular Masculino Es un aroma que a las mujeres les encanta Oler en nosotros los hombres Y sin duda al día de hoy Las Acqua de Gio son infaltables en cualquier colección En el puesto número 2 Traemos uno de los mejores perfumes Que un hombre puede utilizar En una cita romántica En otoño y en invierno Y sobre todo de noche Y te estoy hablando de Dior Homme Intense A mi me encanta la versión Intense Porque no es tan potente como la Dior Homme Parfum Ni tan suave como la Dior Homme Está en el medio Y está perfectamente equilibrada Y para mi gusto personal Huele increíble La línea de Dior Homme maneja el iris De una manera espectacular Y en este no han hecho la excepción A mi me huele un poquito como a whisky Llámame loco No lo sé Pero a mi me da la sensación De que huele un poquito como a whisky Este perfume Cuando recién lo sirves en el vaso Y desprende este aroma un poquito alcohólico Pero aquí vamos a encontrar una parte de iris Muy muy notoria Que es lo que más predomina en el perfume Que huele como al labial de mujer Pero no es para nada femenino Es un perfume que puede llegar a ser unisex Pero esto en un hombre huele increíble Y sobre todo por una cita romántica Esto es uno de los mejores perfumes Que tú podrías utilizar Dior Homme Intense Y en el puesto número 1 Como no te voy a recomendar el perfume de diseñador Que más cumplidos me ha regalado De toda mi colección Me he cansado ya de recomendarlo Incluso he parado de recomendarlo un poquito Porque he escuchado que lo han reformulado Que ya no dura nada Que ya no proyecta nada Que es una basura el perfume Pero yo te digo que si tienes la oportunidad De ir a probarlo Y si te dura Y si te proyecta bien el perfume Yo te diría que te lo compres Porque es un perfume Espectacular Con mayúsculas Y te estoy hablando de Ypsolerant Y La versión Eau de Parfum En este caso tiene que ser la versión Eau de Parfum No la Eau de Toilette No la Eau Fresh Porque tienen el mismo ADN Pero ninguna tiene la fuerza Que tiene este perfume Para uso diario en primavera Verano Si te pueden llegar a servir Cualquiera de esas dos Pero si tú solamente quieres tener Un perfume en tu colección Que te sirva para todo Que te genere cumplidos Que tenga un aroma riquísimo Y Eau de Parfum Sin duda alguna Tiene que ser tu mejor opción Esto Tiene una manzana verde Riquísimo Toque picante de jengibre Una basecita un poco dulce Al final Que lo hace ultra atractivo Masculino Llama la atención Es un perfume Que no pasa de ser percibido Y esto tiene una muy buena ventaja Es que es completamente versátil Pero no solamente en cuestión de clima Sino en cuestión de vestimenta Eso te puede servir Super casual Pero incluso Si tú tienes una boda Y vas a ir bien vestido Este perfume También tiene el empaque También tiene la fuerza Para poderlo portar En esa situación Es un perfume Realmente riquísimo Así que si estás buscando Un solo perfume Que te sirva prácticamente Para cualquier situación Pero sobre todo Que te regale cumplidos Y Eau de Parfum Tiene que ser tu selección Y mi gente Estos han sido 5 perfumes de diseñador Que actualmente Valen demasiado la pena A mi me encanta utilizar He recibido cumplidos Con cada uno de ellos Y que sin duda Ustedes tienen que tener Antes de terminar Te invito a que me dejes En los comentarios Cuáles son los perfumes De diseñador Que a ti más te gustan Si hay alguno Que tú me quieras recomendar Para que yo agregue A mi colección También te lo agradecería muchísimo Me encanta leer Todos los comentarios A veces me tardo Un poquito en contestarlos Pero sin duda Los leo todos Y de verdad Les agradezco muchísimo Y antes de terminar Les invito a suscribirse a mi canal Y activar la campanita Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que estaré preparando Para ustedes Amigos Nuevamente Muchísimas gracias Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!